mis amigazos del alma hoy toca el turno de hablar de una mítica consolaza esta mis amigazos la playstation portable o la psp yo hace unos años hice un vídeo sobre si merecía la pena esta mítica consola pero tuve un problema muy grave mencioné muchísimo el año 2017 o sea prácticamente se hablaba de que si merecía la pena ese año y mucha gente puede decir bueno sólo merece la pena ese año ya en el 2018 2019 2020 ya no merece la pena entonces digo yo vamos a hacer un vídeo nuevamente sobre este mismo tema pero va a estar enfocado en este año en 2020 y posterior ojo entonces lo que quiero decir es que esta consola merece la pena en el 2020 2021 2022 cuando ustedes lo vean posible porque esta consola es brutal mis amigazos una consola que tiene un éxito rotundo más de 80 millones haciéndole competencia a la nintendo ds aunque bueno obviamente sabemos que la nintendo ds arrasó vendió más del doble pero bueno esta consola trae graficazos brutales la verdad físicamente muy buena de hecho salió en el 2004 ya 16 años y sabemos que tienen varias versiones de la 1000 como en este caso la 2000 a 3000 la psp go que no mucha gente le gusta por el tamaño y demás pero hay algunas cositas importantes la emil que son variantes interesantes pero mucha gente era mucho bla bla mucho esto mucho lo otro dino si merece o no la pena bueno obviamente eso ya depende del gusto de cada quien no puede obligarlos a decidir si les gusta o no si la quieren comprar o no obviamente su decisión de cada quien yo nada más estoy dando unos datos importantes de la consola y bueno ustedes ya se deciden si quieren o no my friends como les decía anteriormente tienen sus diferencias la 1000 a 2000 3000 pero bueno son cositas mínimas que el logo por acá que los palantitos por acá que esto y que el otro aunque hay un dato muy importante la 2000 y la 3000 tienen la posibilidad ojo de conectarlo a una tv eso es muy importante a la hora de querer jugar a esa consola y que no siempre están jugando aquí en la pantallita sino ya directamente en una televisión y hacer pueden ver bastante grande mejor digamos por así decirlo y la verdad es que va de lujo se ve súper bien y es algo que está haciendo hoy en día nintendo con su doc pero en este caso era con un cable pero como les digo en la 2000 y la 3000 creo que la psp go también otra diferencia obviamente es que en la psp go no tiene este formato obviamente el físico no podemos meter los jueguitos aquí en la consola my friends como en este caso y es una cosa que mucha gente no le puede gustar porque a la gente le gusta tener lo físico pero hay otras personas que no o que no les interesa tanto pero en todas las playstation portable podemos disfrutar de los mismos juegos por ahí me han preguntado choza en la psp go se puede jugar este se puede jugar al otro en la de 1000 se puede jugar este yo les digo muchachones en todas se pueden jugar todos los juegos aquí no hay ningún exclusivo no hay ninguna consola que sólo en esta consola psp se puede jugar este juego no se pueden jugar todos por ahí me dicen también choza para qué voy a comprarme esa consola si la puedo emular en mi pc si la puedo emular en mi celular bueno mucha gente dice no porque incómodo jugar con la pantalla colocarle una cosa de celular no es lo mismo emular la aunque sea una computadora master race no es lo mismo que tener acá y es cierto la verdad es que estamos hablando de que tenerlo aquí en nuestras manos en la comodidad que incluso ir a acostarse antes de dormir y echarse unas partidas de patapón y demás la verdad es totalmente diferente esto es la magia de las consolas portátiles de poderse llevar a todo lado o incluso en el baño donde podemos estar ahí mientras hacemos nuestras cositas y estar utilizando esto obviamente mucha gente dirá que asco y no se qué pero bueno cositas que mucha gente puede hacer como mencionaba anteriormente los juegos físicos my friends mucha gente dice choza es complicado que son muy caros y en otros lugares no me dicen choza están regalados la gran mayoría de países o en la gran mayoría de países se pueden conseguir a precios muy buenos muy baratos y bueno no todos los juegos a veces es complicado y depende del juego también se lo venden muy caro pero la ventaja de esta consola es que vendió muchos juegos y hay muchas unidades de cada uno de ellos entonces bueno obviamente podemos conseguir los a muy buenos precios en sus versiones físicas para aquellos que no quieren emular y un montón de cosas digitales todo eso y las consiguen en versiones físicas es muy importante y bueno ustedes ya que lo están viendo que muy bonita la presentación por cierto aquí viene en su cajita y todo bueno esta luz está muy clara bueno aquí está ahí está my friends entonces bueno aquí vemos y vemos bonita la cajita por cierto la verdad bastante chula como dicen por allá a qué bonito este juegazo my friends entonces lógicamente llama mucho la atención y bueno el formato umd puede que no mucha gente le ha gustado este formato pero la verdad es que yo no veo ningún problema si lo hacen con un disquito pequeñito umd cuál es el problema de hecho se llama universal media disc podemos conseguir juegos así o incluso sin la caja solamente el umd incluso no sólo juegos también películas algo importante en esta consola aquí mis amigazos es que podíamos ver películas también umd también vendían las películas de moda en su momento entonces esto era como decir netflix hoy en día o youtube y demás que pueden ver películas en sus celulares esto lo hacía la playstation portable por esto esta consola era bastante premium tener esto en las manos en el 2004 2005 y 2006 era algo impresionante la primera vez yo lo tuve fue que un amigo que por cierto se llama michael jackson me dice choza vea lo que tengo mis manos tenía una playstation portable muy probablemente la mil y estaba jugando al fifa y me dice se puede jugar en línea con otros amigos y todo yo si en serio no puede hacer yo me quedaba así viendo y decía pero sosteniendo aquí prácticamente una playstation 2 en mis manos los juegazos brutales en esta consola yo decía yo tengo que tener eso pero bueno en ese momento no podía porque era algo demasiado caro por lo menos aquí en costa rica yo sé que la gran mayoría de latinoamérica lo era así pero insisto se podían ver películas acá ahora mucha gente dice no me interesa tanto conseguir los juegos en físico tal vez pueda que consiga uno que otro por ahí pero yo quiero jugar el catálogo prácticamente completo sin gastar un solo cinco entonces bueno mis amigazos esta consola es recontra mega hiper hackeable y súper fácil de hecho no se hace nada no se tiene que abrir ningún componente de nada no my friends es en la memoria de la consola donde se hackea y la verdad es que es súper recontra mega sencillo todas las versiones se pueden hackear y la verdad lo recomiendo mucho porque obviamente cuesta mucho conseguir todos los juegos todo el catálogo y es más fácil buscar en una página descargar nuestro rom nuestro iso de esos juegazos brutales estamos hablando del catálogo propio de la consola pero ojo que también se puede emular esta consola es una máquina brutal para poder emular aquí nintendo super nintendo sega cuando todo ese montón de consoladas que la verdad disfruta muchísimo uno va súper recontra mega bien se los digo mis amigazos del alma así que bueno tienen aquí el catálogo de la playstation portable que por sí solo es genial es brutal y además emulación como le digo esta playstation no se puede emular aquí entonces es otro punto muy alto para conseguirse la consola porque como les digo mucha gente quiere la consola físicamente no quiere jugar en su pc o en su celular my friends la quiere jugar en sus manitas de aquí directamente en la consola bueno aquí en este compartimento que estoy abriendo en este momento que están viendo por acá atención aquí aquí está my friends va la memory stick pro 2 que por cierto no sé qué se dice por ahí tiene que estar guardada y hay de 1 de 8 de 4 gigas de 16 gigas que puede conseguir comprar por ahí no tan cara más o menos carita en algunos lugares pero son de esas oficiales de hecho aquí está memory stick creo que dice por ahí vamos a ver si enfoca ahí atención cuando por ahí dice memory stick do vamos a ver dice memory stick do si no produjo no memory stick do pero hay una cosa muy importante como ustedes saben todos los celulares o casi todos tienen la posibilidad de meterle una tarjetita sd y esto es algo muy bueno que se puede porque hay unos adaptadores donde uno puede poner dos tarjetas sd y entonces podemos meterle más memoria e instalarle más juegos aplicaciones y muchísimas cosas más como por ejemplo películas vídeos y todo ese tipo de cosas entonces como les decía yo pueden comprar la tarjeta original o si no adaptarla como decía anteriormente ojo sólo la consola y es pico tiene la posibilidad de tener 16 gigabytes de memoria interna estas consolas tendrán su poquito de memoria interna no es para descargar juegos ni nada de eso entonces es muy importante conseguirle la memoria a estas consolas pero es relativamente fácil entonces repito pueden conseguir la memory stick duo o pueden conseguir ese adaptadorcito donde ponemos las sd y disfrutamos de muchísimo espacio pero bueno eso es a gusto de cada quien lo que quiera conseguir pero si es súper recontra mega necesario o bueno en realidad obligatorio algunos accesorios que trae por ejemplo es una camarita pero cuando la verdad es que yo no le veo gran importancia y tal vez ustedes quieren probar alguna cosita pero no tiene la gran importancia que uno quisiera se puede escuchar incluso musiquita por acá my friends que brutalidad algo totalmente revolucionario en la época y por ahí también se decía que se podía utilizar en su playstation 3 pues claro que se puede hay cositas ahí donde se puede ligar a la playstation 3 pero bueno no lo mismo que la playstation vita con la playstation 4 que puedes jugar a uso de distancia los juegos de playstation 4 en tu pcp incluso a largas distancias y va súper bien puedo decir que va de lujo juegos brutales se ven demasiado finos en la playstation vita esto no pasa en la playstation portavoz prácticamente es muy incompatible con esas cosas por ahí también me preguntaron choza se puede utilizar esta consola playstation portavoz como mando de la playstation 3 y le digo un rotundo no obviamente sólo tiene un stick analógico y el playstation 3 necesita dos lógicamente y también tiene sólo l y r y el playstation 3 necesita también l2 y r2 y demás entonces muchísimas cosas que el mando de playstation 3 el dual shock 3 tiene esta consola no la traen bueno y algo importantísimo que no ha nombrado y no sé por qué es algo lógico es algo que le da vida a las consolas su catálogo en esta consola se encontramos juegos como silent hill metal gear gran turismo patapón god of war el resistance shooters como call of duty como mail of honor gta por ejemplo killson manhunt the warriors ratchet and clank y muchísimos y muchísimos y recontra muchísimos más y eso sin incluir los simuladores por ahí me han contado que algunos juegos están activos todavía en el online pero bueno es entendible que a la hora de comprar esta consola el 99% de las personas no andan buscando online porque no es el fuerte es una consola ya vieja con prácticamente todo acabados en el aspecto online incluso hace unos años atrás fue que le quitaron ya el soporte de compras y demás playstation network todo eso entonces por ahí también me han dicho que hay servidores pirata para aprovechar el modo online y por ahí alguno que otro juego se puede disfrutar pero bueno la verdad es que no es lo más importante y relevante a la hora de comprar esta consola por ahí uno que otro me dirá trachos es que algunas versiones se escarapela mucho que esto falla aquí que las botones por acá que es complicado esto obviamente eso pasa en todos los aparatos tecnológicos en celulares en mouse y un montón de cosas obviamente las consolas portátiles incluso las más nuevas eso hay que tener mucho cuidado y es complicado de que no tengan fallos pero hay que tener cuidado para que ustedes les dure bastante esta consola eso sí mucha gente también me dice chosa pero si no se pueden conseguir las cositas los botones se me daña donde lo consigo en cada país por lo general siempre hay páginas en facebook en mercado libre y demás gente que se dedica a repararlas a tener todos los componentes los periféricos y un montón de cositas más que la batería por cierto que dura bastante unas 4 o 5 horas dependiendo el cablecito cargador se me perdió que los botones ustedes pueden conseguir en sus países e incluso en amazon los pueden conseguir todo bueno tampoco es que si se les quiebra se les daña algo ya nunca más la van a poder reparar hay muchísimas opciones de dónde conseguir obviamente yo sé que algunos lugares es más fácil que otros obviamente yo sé que algunos lugares es más caro que otros pero se puede conseguir no estoy diciendo que es súper fácil pero tampoco que es lo más difícil del mundo así que bueno estamos ante una consolaza brutal una consolaza que trajo juegazos que todavía se puede disfrutar que mucha gente la considera como su favorita yo considero que esta consola mi favorita de las portátiles no así de las consolas en general pero si mi consola portátil favorita que es demasiado premium mis amigas se siente un nivel increíble aquí no venimos a decir que la velocidad del procesador que cuánta ram exactamente el tamaño de su pantalla tal vez en algunos cositas las pongo por allá abajo algunos datos pero eso no es la idea aquí la idea es de si podemos disfrutar de la consola si merece la pena si es fácil conseguirla a cuánto precio lo podemos conseguir porque mucha gente me dice yo sé y a cuánto precio lo puedo conseguir obviamente eso es muy complicado si aquí en costa rica dentro del país obviamente es complicado esto es oferta y demanda mucha gente le venderá algunos precios a 100 dólares otro 50 otro 35 otro 40 eso depende mucho de cada vendedor y así mismo pasará en cada país donde ustedes mis amigas donde ustedes vivan por supuesto es normal que suceda lógicamente entonces yo les digo busquen y recontra busquen y recontra busquen porque hay consolas como esta a precios súper baratos y a un estado de lujo por ahí también me han dicho se pueden conseguir nuevas bueno se podrán conseguir nuevas por supuesto que sí pero precios muy exorbitados porque obviamente estamos hablando de consola que salió hace mucho y hace mucho salido del mercado de las ventas entonces los dueños de esta consola las pueden vender a precios súper elevados ustedes saben que si una conserva una consola que tiene muchos años y nunca la abrió y demás tiene un precio muy alto y estamos hablando de la playstation portable pero si hablas de un atari por ejemplo son cosas clásicas cosas de valor muy elevado que también le ponen precios exorbitantes yo recomiendo que busquen el mejor precio posible y así tenga la posibilidad de disfrutar de esta consola a un muy buen precio y una excelente calidad porque obviamente está el riesgo de que venga mala la consola lógicamente y si ustedes gastan la menor cantidad de dinero posible de la pérdida es casi nula y entonces les queda como algo de colección incluso se puede arreglar entonces definitivamente para mí esta consola merece la pena hoy mañana y siempre yo sé que estamos en el año 2020 y obviamente en el título voy a poner que si merece la pena esta consola en el 2020 pero va enfocada para todos los años posteriores 21 22 23 etc etc no solamente para este año 2020 para que no hayan confusiones y no tenga que estar haciendo otro vídeo más adelante porque bueno ya no va a cambiar mucho ya todo sucedió ya todo está dicho ya no hay cosas más que esta consola traiga nueva ya no se va a abrir otra vez el servidor y demás ya lo que está aquí se va a encontrar este año en el 2050 si es que estamos todavía el mundo sigue en pie o bueno está girando alrededor del sol my friends entonces yo recomiendo mucho esta consola sea el año que sea obviamente si la comparamos con consolas posteriores como la vita mucha gente me dice no porque la vita es mejor y que podemos emular en la vita también es una gran opción pero yo me refiero a la gente que le gustaría tener esta consola físicamente en sus manos entonces mucha gente como insisto me dirá para que si la pc vita puedo tener la vita y la playstation portable eso ya lo sabemos la gran mayoría y si no lo saben en la playstation vita se puede emular la playstation portable my friend o si no comprarlos oficialmente también se pueden tener juegos oficiales aquí no quiere decir que solamente hackeando la consola si ustedes tienen una cuenta playstation network y ustedes tienen la money y quieren comprar juegos se pueden meter en la pc por ejemplo y descargan el juego lo compran lo descargan y lo instalan así que bueno también se puede comprar de manera oficial los juegos entonces en conclusión muy probablemente se me fueron muchos detalles pero bueno hablamos aquí lo principal ojalá más bien ustedes me digan choza mira te faltó este punto o yo la prefiero por este otro punto este punto no lo pusiste en el vídeo pero bueno lógicamente esto es una retroalimentación yo hablo un poquito de los temas más que todo principales y por ahí hay gente que sabe muchas cosas técnicas que nos puede ayudar a todos porque lógicamente me ayudan a mí y a la gente que lee los comentarios así que bueno con esto concluye este tema tan brutal y desproporcionado más adelante vendrán también de playstation vita y de otras consolas brutales que también tengo que renovar porque como decía anteriormente los vídeos tal vez incluso no se vean tan bien tal vez no se entienda muy bien lo que yo digo por el micrófono que tenía y demás entonces digo yo vamos a darle un chance nuevamente para que los muchachos tengan un nuevo vídeo y enfocado de una manera un poquito distinta insisto para mí si merece la pena definitivamente my friends así que bueno espero que les haya gustado este videazo como siempre digo sin ustedes no se lee absolutamente nada y se viene la frase mítica my friends viva la liga y pura vida la la otra la la Gracias.